El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los pinceles. Existen dos tipos de pinceles, pinceles suaves y pinceles duros. Estos pueden estar hechos de diferentes materiales, pelo natural o pelo sintético. Entonces vamos a ver que tenemos por ejemplo pinceles de pelo natural duros y suaves. En este caso el pincel duro es de cerda y el suave es de marta. Y también tenemos pinceles sintéticos suaves como este o duros, dependiendo del tipo de fibra sintética que utilicen. En este caso el pincel duro es una brocha de pintor de casas. Vamos a tener también que existen diferentes formas de pinceles. Los pinceles planos, pinceles redondos, pinceles de abanico. Y pinceles de lengua de gato, que son digamos planos pero redondeadas las esquinas. Ok, ahora, cada uno de estos pinceles va a hacer efectos diferentes. Es importante conocerlos bien para ver cuál nos funciona para hacer algún tipo de efecto. que nosotros necesitemos. Vamos aquí a ver algunos... algunas muestras. Voy a poner un poquito de medio. En este caso es Liquin, en mi paleta. y voy a empezar con el pincel de cerda plano. Este es un pincel que... es bastante común, es muy utilizado. Puede cargar bastante óleo, o sea, saturarse. Pero también puede hacer algún tipo de efecto. Por ejemplo, si usamos... El pincel muy cargado. Podemos dejar bastante... bastante pintura en nuestra superficie. Pero también podemos utilizar la pintura un poquito más líquida. y dejar algún tipo de textura, como de raya, de línea. Como les decía, este pincel... se carga bastante bien. El material. Y como ven, deja este tipo de... de textura rayada. la cual nos puede funcionar, digamos, para hacer algún tipo de... de efecto que estemos buscando. Ahora, un pincel... suave. En este caso es... un pincel de Marta. Vamos a ver que... no nos deja tanta... tan rayado, digamos, o tanta textura. Como ven, podemos hacer transiciones... mucho más suaves, más matizadas... que con el... pincel de Cerda, ¿no? que nos dejaba... texturas mucho más... marcadas. Entonces, si estamos buscando... un acabado... mucho más liso... más suave... podemos usar... un pincel... de pelo suave. Ahora, el pincel, por ejemplo, de abanico... es un pincel de Cerda. Por lo tanto, es un pincel duro. Nos va a dejar igual... una textura. Como es ancho... como es ancho... cubre... un poquito más... pero también podemos usarlo... de forma... bastante líquida... digamos, nuestro óleo... con un poquito más de solvente... un poquito más de medio... y podemos dejar... este tipo de líneas... que nos pueden ayudar... para hacer algún tipo de textura... que estemos buscando... por ejemplo... si queremos... no sé... pintar una madera... ¿no? al imitar... la textura de la madera... o el cabello... podemos usar... este pincel de abanico... para hacer este tipo de efectos... rayados... ahora... tenemos brochas... también... pueden ser de pelo suave... o pelo duro... vamos a ver que... las de pelo suave... nos van a funcionar... para matizar... perfectamente... suavizar... la mezcla... de algunos... colores que... que queramos... ven... podemos obtener ahí... una transición... muy muy suave... si estamos... buscando matizar... por ejemplo... nubes... el cielo... o algún tipo de... no sé... de pared... o algo que estemos pintando... que necesitemos una... textura muy lisa... en cambio... la brocha de... de pelo duro... igual que el pincel... nos va a dejar... una textura mucho más... marcada... y también como les decía... podemos... cargar... bastante... con bastante material... nuestra brocha... para hacer otro tipo de... defectos... tenemos también... pinceles... en este caso... es un pincel... de pelo sintético... el cual podemos ver... tiene una... punta muy... muy fina... este... ayudado de... pintura muy líquida... o sea... con bastante... solvente... y medio... nos puede ayudar para... dibujar... algún tipo de líneas... o detalles... que... necesitemos... muy... muy finos... ok... si vamos a utilizar... óleo... lo mejor es utilizar... pinceles de pelo natural... ya sean suaves... o duros... no importa... si vamos a utilizar... técnicas líquidas... como... acuarela... acrílico... tintas... podemos usar... pinceles de pelo sintético... el problema... con el pelo sintético... y el óleo... es que... los solventes... con los cuales... limpiamos nuestros pinceles... pueden deteriorar... el pelo... el pelo sintético... lo... lo dañan bastante... podemos utilizarlos... no hay problema... digamos... este... pincel... de pelo sintético... lo podemos usar... con óleo... pero... su tiempo de vida... va a ser muy corto... entonces... eso es algo que... debemos tener... en cuenta... ok... como ven... hay diferentes tipos de pinceles... los invito a probar... comprar... digamos... diferentes... variedades... y... probarlos... no existe... digamos... mejor... forma de conocer... nuestros materiales... que... utilizándolos... entonces... bueno... prueben varios pinceles... y descubran... cuáles son los que requieren... para... para utilizar... o para lograr... algún tipo de efecto... o técnica... que estén buscando... si tienen alguna duda... pueden dejarla... aquí abajo... en los comentarios... y... recuerden suscribirse... los comentarios... y... los comentarios... los comentarios... los comentarios...